En una enajenación de acciones en una sociedad comercial no es viable el sistema de prima en colocación de acciones Y la superintendencia de sociedades reciente doctrina se pronunció en esta ocasión Frente a la posibilidad de realizar una transferencia de acciones a un nuevo socio Utilizando el sistema de prima en colocación Con el objeto de darle un mayor valor sobre el nominal o sobre el costo del aporte a la transferencia Y al respecto indicó que la prima en colocación de acciones solo tiene lugar en el caso de la suscripción Y no en la enajenación de acciones que haga su titular Ya que la enajenación es un acuerdo de voluntades en virtud del cual el enajenante Es quien determina de manera libre en la oferta el valor de la acción y la forma en que será pagado Valor que ingresa a su patrimonio personal y no tiene ninguna repercusión frente a la sociedad La cual se limita a efectuar la inscripción respectiva y expedir el título Conozca los pormenores de esta información ingresando ahora mismo a www.forum.com.co Y visitándonos en Forum Análisis Descargue también nuestra aplicación desde sus equipos móviles Y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo Creado para profesionales y empresarios Que contiene la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público Presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles Nuestras suscripciones te darán información de primera mano Explicadas de manera clara y detallada Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos Donde podrás descargar, recibir boletines diarios Ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales Acceder a la biblioteca Forum Conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios Y recuerda que tenemos diversas membresías hechas de acuerdo a tus necesidades El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma Y a los contenidos de especiales Forum Donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF Además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia En materia tributaria, contable, comercial y o pública Además podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia En materia tributaria, contable, comercial y o pública Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co Y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo Forum, valor del conocimiento Y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo